sí porque la otra vez pasada se fueron para allá la violeta no sé quién se fue para aquel lado porque le vamos a dar para allá para acá ya llegamos vamos a aquel árbol que está allá en vez de ganar para acá ellos se fueron hasta por allá lo tuvimos que ir buscando la rosa linda pero no se miran bien lejos o qué no le venía diciendo ya que me quiero comprar uno o un radio no más que yo que yo no sabía no un caso a un radio pero yo no sabía que mira la rata cangurón yo no sabía que los radios se pueden por ejemplo si yo compro uno tú puedes comprar otro y los podemos enlazar ajá sí sí yo no sabía yo pensé que tenía que ser el mismo puesto o sea me quiero comprar uno pero yo pensé que debe ser como venden de 2 de 4 de 6 tienen que tienen que ser así nada más por pares o no sé pero ya no me quieren que me acuerdo que me dijo que no que yo puedo traer mí o yo me puedo enlazar con otra persona con otros que me bajan no como aquí no hay señal pero podría servir y yo digo pues para que si tenemos el teléfono pero en este caso aquí pues el teléfono como mi suegro trabajaba en la allá la chorera en la bahía allá no había señal antes cuando se metía para allá para la isla resulta que el movistar se agarraba y el movistar y todos decían pues si es bien chafa el movistar que no sé qué porque el telcel le ganó pues ya ves que estaba en un momento estaba como competen con competencia si yo no quería cambiar el movistar cuando yo tenía el primer movistar nunca lo quise cambiar por esa razón donde estuviera agarraba ajá sí donde sea agarraba y él andaba en la lancha dentro del mar o por allá y si se agarra el movistar con el movistar y con el telcel no y ya el movistar pues ya dejó de funcionar no sé qué ya no veo donde vengan hay un rayo puede ser si se cayó un rayo le digo que puede ser a veces no sé mire con eso eso está creo que hay un rayo amargo tiene caballos ahí viene ¿eh? hay unos caballos tienen un puño están sujetos ahí viene hasta acá y fíjalo es que vengan con caballos salvajes mira salieron a verlos en serio todos bonitos pues ahí tuve vamos a ese ranchito estan bien gordos la otra vez que vinimos tenía La casa tenía el techo y ya se le cayó. Se vi bien perronas. Y bien gordas que están. Sí, están bien comidas. Hasta aquí vamos a llegar. ¿O quieren avanzar más? ¿O quieren avanzar más? No, vamos a ir para allá. ¿La casita? Ah, la casita. ¿Quieren avanzar más? ¿Le hago yo? Sí, hasta aquí vamos a tratar de esperarlos un rato. Y si no, vamos a regresar ya. Pero a lo mejor vienen, no sé. ¿Se regresarían? No creo. ¿Aquí es? No creo. ¿Por qué no se miraban, no? No, yo no miré. No se miré, no caminan mucho despacito. Lo vamos a esperar un ratito, no sé, unos 15 minutos. Y si no, nos regresamos. Tiene muchas, apenas de acá, ¿no? No, no se miraba. No, no se miraba. No se miraba. No se miraba. No me olvidaba. No se miraba. No se dis兒. Lo... Y si no nos miraba. No se miraba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!